Bueno, contentos por el lindo partido que tenemos y más con el estadio full, con nuestra gente que va a estar apoyándonos y bueno, nosotros queremos regalarle los tres puntos para tener un buen comienzo de eliminatorio. No, hay que estar tranquilo, por ahí a los más chicos les puede pasar, pero nosotros tenemos que darle la tranquilidad necesaria para encarar este tipo de partidos, porque creo que es lo que más se necesita, estar tranquilos para desenvolverse bien en el campo de juego. Sí, sí, tengo un par de amigos ahí y bueno, lindo volverlos a ver después siendo campeones del mundo. Si el profe lo predispone y yo voy a dar lo máximo para recuperarme bien, para llegar óptimo al 100% de mis condiciones y poder ser un aporte. Bueno, aquí en casa no podemos fallar, es algo vital para nosotros, tenemos que presionar bastante, es algo que nos propusimos ser más intensos y eso es primordial. Algo lindo que vengan ellos aquí siendo la selección campeona, así que nosotros estamos optimistas de lo que podemos hacer aquí en casa, sobre todo, que es donde tenemos que ser más fuertes y no vamos a perder ningún punto. Que esté apoyando a su selección, que es algo importante para nosotros, el aliento de la gente es primordial para nosotros y esperemos que esté repleto el día del partido.